En el vídeo de hoy descubrirás las 10 señales de que podrías tener un bajo nivel de ácido en el estómago. Todos sabemos que el estómago necesita ser muy ácido, con un pH de alrededor de 1,5 a 3 para poder así descomponer las proteínas, activar la pepsina entre otras enzimas y ayudar a deshacer la comida en tu estómago. Por supuesto, si el pH de nuestro estómago no es lo suficientemente ácido, no podremos digerir correctamente los alimentos y las proteínas. Tendremos dificultad para acceder a los nutrientes de los alimentos y esto generará problemas a lo largo del tracto digestivo. Quédate si quieres conocer los síntomas de un bajo nivel de ácido en el estómago. Quédate y descubre las 10 señales principales de que no estás produciendo suficiente ácido estomacal. Y eso te interesa. Mucha gente piensa que el reflujo ácido o los problemas digestivos que mucha gente padece hoy en día es una señal de ácido en el estómago. Por desgracia, esto no es así y muchas personas toman antiácidos o inhibidores de la bomba de protones, los mal llamados protectores gástricos, sin haberse hecho ninguna prueba de acidez estomacal. Y quienes sí se la hacen, pues rara vez el ácido estomacal le sale alto. La pregunta es, ¿tienes bajo nivel de ácido en el estómago? Pues aquí están las 10 señales de que no estás produciendo suficiente ácido en el estómago. Por cierto, ninguna es más importante que otra. En primer lugar, la acidez y el reflujo ácido frecuentes son síntomas comunes de problemas de ácido estomacal. Cuando no hay suficiente ácido en el estómago, se ve afectada la función de la válvula pilórica, que no se abrirá y cerrará correctamente. Esta válvula está al final del estómago y es la que permite que la comida pase del estómago al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Al no funcionar bien esta válvula, la comida que queda en el estómago comienza a fermentar, generando gas y presión en el estómago. Esta presión puede forzar la apertura del esfínter del esófago, permitiendo que el ácido suba por el esófago dañando su revestimiento y causando dolor, quemazón y reflujo ácido. En segundo lugar, tener un mal aliento intenso. Esto puede indicar problemas de higiene oral o enfermedades como la gingivitis, pero también puede ser un síntoma de mala digestión, en la que los alimentos y ácidos estomacales regurgitan hacia la boca, debido a la presión en el estómago, como vimos ya en el punto anterior, causando halitosis. A veces, este problema es de tan bajo nivel que no lo descubres hasta que vas al dentista y lo identifica durante una revisión rutinaria, observando erosión ácida de los dientes o inflamación de la garganta cerca de las amígdalas. En tercer lugar, la presencia de comida sin digerir en las heces. Puede indicar problemas de baja acidez estomacal, ya que ese ácido es esencial para iniciar correctamente la digestión. La falta de ácido afecta negativamente a la liberación de enzimas pancreáticos por parte del páncreas y de bilis por parte de la vesícula biliar, que son imprescindibles para descomponer las proteínas, las grasas y los carbohidratos de los alimentos. Esto provoca una digestión ineficaz, con alimentos no digeridos que se acumularán en el colon y que finalmente aparecerán en las heces. En cuarto lugar, sentirse somnoliento después de comer, que puede deberse también a la ingesta de alimentos con grandes cantidades de carbohidratos o bien ricas en triptófano, como puede ser el pavo, las semillas de chía o el tofu, por nombrar algunos de los que incrementan la serotonina y promueven el sueño. Pero, si este patrón es constante y no se relaciona con la dieta, podría indicar problemas como desregulación del azúcar en la sangre o una digestión ineficiente, asociada a una deficiencia en la descomposición de los alimentos por bajos niveles de ácido en el estómago. Mejorar la digestión puede ayudar a evitar la somnolencia después de comer, pero es importante identificar y tratar la causa, sin depender de tomar suplementos para incrementar esa acidez del estómago. En quinto lugar, la deficiencia de hierro y vitamina B12 son habituales en personas que padecen déficit de ácido estomacal y puede conducir a anemia. La falta de hierro se ve aumentada por problemas de ácido estomacal y así tomar suplementos de hierro puede no resolver la deficiencia si no hay suficiente ácido en el estómago que permita su adecuada absorción. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En sexto lugar, ¿siempre tienes hambre? Incluso poco después de comer, pues podría haber muchas razones para esto, como problemas con tu microbioma, pero también puede deberse a una digestión ineficaz por bajos niveles de ácido estomacal, que impide la correcta absorción de nutrientes. Esto puede hacer que tu cuerpo pida más comida en un intento de obtener la nutrición necesaria. Resolver problemas de ácido estomacal puede ayudar a normalizar tu apetito. En séptimo lugar, si tienes la piel seca, el cabello fino y frágil y manchas blancas en tus uñas, esto podría indicar una deficiencia nutricional causada por problemas de ácido estomacal. Si tu ácido en el estómago no está en los niveles en que sería necesario, eso afectará a la absorción de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. En octavo lugar, si padeces de hinchazón o calambres intestinales unas horas después de comer, puede ser por niveles bajos de ácido en el estómago, que puede llevar a fermentación no deseada de los alimentos, que estarán poco digeridos por el ácido del estómago. Esta fermentación se producirá en el intestino delgado y eso provoca gas y molestias. Usar un suplemento de betaina, clorhidrato y pepsina de manera temporal puede ayudar, pero si persiste podría indicar sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, agravado por un ácido estomacal bajo, que debería proteger contra las bacterias y patógenos y que es a todas luces insuficiente. Os dejaré un enlace en la descripción de un suplemento de betaina clorhidrato con pepsina que, aunque como os digo siempre, no me patrocinan para nada, pues si utilizas el enlace para comprarlo el de la descripción, pues es verdad que me ayudas de manera indirecta. En noveno lugar, la vesícula biliar almacena la bilis, que se produce en el hígado. Y la bilis se produce para ayudar a emulsionar y descomponer las grasas de tu dieta. Si tienes problemas con tu vesícula biliar, como heces pálidas o cálculos biliares, puede deberse a insuficiente producción de ácido estomacal, ya que eso afecta a la liberación de esa bilis tan necesaria para descomponer las grasas de los alimentos. En décimo lugar, pueden aparecer distintas intolerancias alimentarias o sensibilidad a algunos alimentos, si no hay suficiente ácido estomacal para descomponerlos adecuadamente, provocando que proteínas, péptidos y otros nutrientes no digeridos completamente entren en el torrente sanguíneo, en forma no reconocible para nuestro sistema inmunológico. Esto, puede desencadenar reacciones del sistema inmunológico y dar como resultado problemas en la piel, exceso de mucosidad en la nariz, niebla mental o problemas articulares cuando consumes ciertos tipos de alimentos. Ahora bien, obviamente puede haber otras muchas razones para que aparezcan estos tipos de intolerancias alimentarias, pero será interesante tener en cuenta tu acidez estomacal para ver si pudiera ser el factor desencadenante. ¿Has notado alguno de estos síntomas alguna vez en tu vida? ¿Habías valorado alguna vez cómo el ácido estomacal podría mejorar tu salud y bienestar general? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, mejora tu digestión, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regála un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar, ya que si comentas es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestra a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo tu cuerpo te avisa de problemas en el páncreas. Hace un día maravilloso. Finales de febrero. Estupendo.